Los 19. Maribel Guardia reveló una foto de cuando era joven. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. La famosa cosaricense Maribel Guardia desataría a gran furo a través de redes sociales al compartir vía Instagram. Una foto de ella misma luciendo un traje de baño cuando tenía 19 años, exactamente hace 42 años, causando gran asombro entre todo su fandom. Maribel Guardia al día de hoy posee 61 años y en mayo cumplirá 62 a lo largo de todos estos largos años. La famosa se destacó como una de las estrellas latinas más admiradas, pues continúa causando gran asombro y revuelo debido a su carisma, talento, belleza y también, ¿por qué no admitirlo? Su envidiable figura. A través de Instagram, Maribel se robaría cada mirada de todos, al mostrar cómo lucía en sus años de juventud, pues compartió con sus más de 6 millones de fanáticos. Una foto de cuando tenía apenas 19 años, en la cual posó con un traje de baño color azul, exactamente de dos piezas, mientras estaba sentada. A los 19. Uff, ¿cuántos años atrás? Escribiría como caption, Maribel Guardia en la foto. Claramente esta foto de Maribel inspiró bastantes piropos y más de 5.000 comentarios, en la cual la gran mayoría de sus fanáticos resaltaron que la estrella es un monumento como mujer, y también para cualquier mujer. Muchos expresaron su asombro, puesto que Maribel Guardia sigue siendo igual de bella. Y es que parece que su cuerpo se detuvo en el tiempo, pues su físico de hace más de 4 décadas, y hay que presume actualmente, es prácticamente igual. Rápidamente si vamos a los comentarios, se leen los primeros así. Claramente alejando a la famosa costarricense, pero claramente varios famosos se quedarían asombrados, y también la admirarían a través de los comentarios. Entre los primeros que se lee, se encuentra a África Zavala, quien escribió así. Sigues igual de hermosa, Ana Bárbara le escribiría. ¡Qué belleza y sigues bella! Por su parte Laura Bozzo, compartiría así. Sigues igual de hermosa, y ese cuerpo no pasó un año por ti. También Marisol González no se quedaría afuera, escribiéndole también. Siempre espectacular, linda por fuera y por dentro. Y es que tal parece que Maribel Guardia posee una genética bendecida, y pareciera ser que es dueña de la eterna juventud. Aunque la famosa ya ha revelado que su envidiable físico se debe debido al producto de disciplina, entrenamiento diario y una sana alimentación. Revelando que, para mantener su vientre bastante plano, hace en total 300 abdominales diarios. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te pareció Maribel Guardia, hace varios años atrás, cuando tenía 19 años? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.